Estoy acá, en el Noter de Hayas, para cubrir el evento Simposios de la Derecha Chilena. Nota de Notero Pobres. Estoy un poco deprimido. Yo siempre voto por la derecha chilena. Ellos ofrecen cosas que nunca cumplen, pero que suenan bacán. El Simposio de la Derecha Chilena es organizado por Instituto Libertad, Libertad y Desarrollo, Fundación Jaime Guzmán. ¡Qué divertido! ¡Es mejor que Fantasilandias! En estos lugares, mujeres siempre hermosas, estupendas, preciosas. ¿Cómo estás, belleza? ¿No me quieres saludar porque soy moreno y soy pobre? Salúdame, eres regia estupenda. ¿Cómo te llamas? ¿Soltera? Cristel, Alexandra, Cristel. I love you, Cristel. Please. Me rechazan porque soy moreno y soy pobre. Don Patricio, ¿cómo ha estado? Lo está llamando Andrea Molina. Una preguntita, una preguntita. ¿Vamos a ver una película, Don Patricio? Andrea, tráigase unas peliculitas porque está fama esta cuestión. Tráigase unos capítulos de sucio cuando usted salía ahí, ¿eh? Toda rica. Gracias, Andrea. Yo estoy primera vez en el Hotel Hayas. ¿Qué opina? Hayas. Hayas. Yo trabajo en un programa para jóvenes, el programa del LACE de Fabricio Copano. Este programa va dirigido a los jóvenes. ¿Cómo le explicaría a usted a los jóvenes qué es el Instituto Libertad y Desarrollo? Que vengan a cachar, que vengan a cachar cómo es la cuestión, ¿no? Que vengan a cachar aquí, cómo es la cosa acá. ¿Por ejemplo, Libertad y Desarrollo, le gusta la libertad en todas las cosas? En todas, en todas. ¿Por ejemplo, va a fumarse un pitit? Bueno, sí, 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 en su casa. ¿El centro de derecha está a favor de los pitit? No, ni a favor ni a contra. Es el punto. ¿Pero eso es como la democracia cristiana? No, 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 depende. Me gustó el Instituto Libertad y Desarrollo, ¿no se quiere meter en la casa de uno? ¿Me gustó, don Luis? Lógico que no, lógico que no. Muchas gracias. Para eso es la casa de uno, ya. Vamos a poder fumar pititos. Vamos a poder jugar con las minis. Vamos a poder curar cuando queramos. Como el sol cuando amanece, yo soy libre. Libertad y desarrollo. Libertad y desarrollo, para algunos. Donde se demuestra que no tenemos presupuesto, es cuando vemos a los amigos de TVN. Ellos sí tienen plata. Tienen sillas, tienen mesas, tienen cámaras, tienen luces y tienen a un hombre estupendo. Regio, maquillado. José Antonio Némez. En cambio nosotros, Chilevisión, TVN. Chilevisión, TVN. Estamos a punto de ir al aire, amigo. Ah, no quiero... En cinco minutos conversamos porque me cae muy bien, me gusta mucho su programa. Me cae muy bien Copano, me cae muy bien usted. Debe cinco minutitos. ¿Por qué no me llevo ya a TVN? ¿Están vivo todavía? No, pero estoy escuchando al presidente Piñera. ¿Por qué no lo escuchan ustedes también? Pero es que si nadie lo escucha ya. José Antonio Némez, el mejor periodista de Chile. Premio Nacional de Periodismo. Premio Lenca Franuris. Premio Embotellador Andina. José Antonio Némez, el mejor periodista de Chile. Gustavo, ¿qué opináis de José Antonio Némez? Se cree la raja, ¿cierto? Soy más atuto que todo. Nadie me pesca acá. Nadie quiere hablar conmigo. Nadie quiere hablar más solo que... ¿Qué, qué, qué, presidente? ¿Cuántas veces te has molestado que te parecía el guatón mentiroso de Bustamante? Primero, señor diputado, señor Monquever. ¿Monquever dijo eso? ¿Don Monquever? ¿Don Monquever viene a molestar acá a los amigos que se parecen a Mauricio Bustamante? Vamos a encontrar un igualito a usted, don Monquever. Y nosotros nos vamos a reír en ese minuto. Nos vamos a encontrar un igualito a usted con el amigo Bustamante acá. Será gordo, será mentiroso, pero no se parece a Mauricio Bustamante. Yo no me parezco a Mauricio Bustamante. Muy bien. Hazte querer. Dile que se parece a Pepe Antártico. Mauricio Monquever se parece a Pepe Antártico. ¿El señor Monquever hizo bullying contigo? Sí. Esos son los diputados de Chile. Les gusta reírse de la gente, pero no les gusta que uno se ría de ellos. ¿Nos puede contar acá a la gente que ve este programa, que es gente joven, qué es libertad y desarrollo y cómo podemos acercarnos a libertad y desarrollo y ser de libertad y desarrollo? Hola, Lolo. Libertad y desarrollo es bacán. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 20 años. ¿Por qué te vistes como alguien de 50? ¿Por qué piensas como alguien de 70? Hola, Lolo. ¿Quién financia el Instituto de Respública? ¿Tu papá? Los dos son más duros, señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A todos? A todos por igual. Ya, pues, entonces, no es solo con la gente de la derecha, de todo, de la concertación. No, ya, pues. No, no, si me tengo que ir. Cuénteme cosas. Cuénteme cosas. Si usted es mi amigo, usted es el más buena onda de la derecha. ¿Qué quiere que te cuente? Don Iván, ¿qué hace acá en este lugar tan fome? ¿Usted es tan divertido? Bueno, por eso me voy. Oiga, ¿por quién votó en la ley de pesca? Bueno, yo estoy a favor de un... ¡No se encabe, por favor, Don Iván! Pero si no... Oye, pero que escucha buenas cosas. ¡No, Iván! Hágame, hágame, hágame así. Este, el show de este Pelota. Ya, po. Porque tú pegas. Este, el show de este Pelota. Yo voy a votar en la ley de pesca cuando vuelva a... ¿Quiere que el mar sea de siete familias, no más? No, si no son de siete familias, son más. Parecen los coliones. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Por la paciencia, para escuchar todas esas cosas. Don Miguel Otero, ¿es usted de la juventud de la Nación Nacional? Yo cómo voy a ser de la juventud de la Nación Nacional. Miguel, ¿usted echa de menos al señor Mr. Pinochet? No, no lo echo de menos. Sus lentes me gustaron mucho. No, voy a salir y vuelvo. ¿Pero esa no le salía hacia el baño? ¿Dónde la salía? ¿Por acá, qué? La salía es para allá. Mírenle a los ojos, Pablo. Lo hizo bien dejar de ser alcalde. Está cada día más mino. Don Pablo Salaquet, está cada día más mino, cada día más atractivo. Qué bien le hizo dejar la política. ¿Cómo está, don Pablo? Muy bien, pues, ¿cómo estamos? ¿Se acuerda de mí? Sí, cómo no me voy a acordar, pues, si nunca me hay bajado del columpio. No, dije, señor Salaquet, tiene más guate que caballo parado, pero ahora está estupendo. Nos estamos cuidando, echamos al mercado. Don Pablo, viene ahora Mr. Alleman, Mr. Goldworth. ¿Por quién va a votar usted? Obviamente, por Mr. Goldworth. Si sale el presidente, lo deja de ministro. ¿Cómo la hace, don Pablo? ¿Cómo la sabe hacer, máster? Y siempre la sabe hacer. Lo que yo no conseguí, lo consigue Mr. Salaquet. Yo creo que puedes llegar muy lejos. Muchas gracias. ¿Te vas a votar por mí? Por supuesto. Eres blanco, eres rubio. A los morenos nos encantan esa gente. Dos personas importantes de este país fueron los primeros egipcios de Chile. Salvador Allende y Jaime Guzmán. ¿A qué hora llega Mr. Alleman y Goldworth? Estamos esperando al presidente Sebastián Piñera. El presidente Piñera va a llegar en cualquier minuto. No sabemos todavía cuándo. No sabemos todavía en qué minuto llega el presidente Piñera. Pero vamos a llegar y le vamos a hacer preguntas irreverentes. Y le vamos a hacer preguntas sarcásticas. Me hicieron hueón de nuevo. Me perdí la entrada del presidente. Puta, que soy hueón. Amor de pobre solamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!